Director, gracias por recibirnos en la Escuela Técnica de Bichadero. La pregunta de rutina, ¿cómo está marchando esta nueva normalidad? Veíamos recién y somos testigos de los chiquilines, manteniendo el distanciamiento, con tapabocas y demás, cumpliendo la Urizar. ¿Qué tal? Un saludo a ti y a la comunidad. Es una alegría estar presencialmente en la escuela, recibiendo a las hijas y los hijos de ustedes. Y sí, han venido con un muy buen comportamiento, adecuado. Hemos estado reiterando las normativas todo el tiempo y bien, bien. Los salones están cubiertos para entrar y salir de cada salón. Hay una alfombra sanitaria. Queremos decirles a las familias que todas las medidas están siendo tomadas para que sus hijos e hijas estén en seguridad. Y que no se olviden que no se trata solo de que vengan, de que asistan presencialmente a clase. La preocupación que nos mueve es la misma que mueve a las familias de estos chicos y chicas. Y la preocupación que nos mueve es su presente preparándose para el futuro. Aunque la asistencia es voluntaria, nosotros les invitamos a las familias a que envíen a sus hijos e hijas a clase. ¿Cómo está siendo esa presencialidad voluntaria? ¿Un buen número, el porcentaje esperado? ¿Con cuál sería? Pese a que los números nacionales, comparativamente hablando, están relativamente bien, hablamos de un 35%, en las aspiraciones de esta dirección y de esta escuela, es que vinieran todos y todas los que son convocados. Si convocamos a 10, nos gustaría muchísimo que vinieran 10. No está siendo posible, las familias tienen sus reservas, cada familia sabrá por qué. Nos preocupan mucho, sobre todo, aquellos chicos y chicas que no tienen conectividad y que por lo tanto no están en contacto con sus docentes ni con las asignaturas. Entonces, les invitamos a que vengan. A los chicos y a las chicas reiteramos, porque nos jugamos mucho en esta crisis, es un excelente momento para prepararse, para que cuando nos movamos fuera de esta crisis, tengamos jóvenes listos para avanzar. Si permitimos que nuestros hijos e hijas se estanquen ahora, cuando el mercado laboral se mueva, cuando las condiciones mejoren, nuestros hijos van a estar con un retraso en su formación muy fuerte. Tenemos que pensar en la continuidad. Estamos discutiendo ahora los cursos que vamos a pedir para el año que viene. sepan que estamos pensando en darle a la comunidad algo más, en brindarle a la comunidad algo más. Queremos algo más arriba que ciclo básico, pero para eso queremos que estén. Y necesitamos que ustedes estén pensando en el... No en un futuro lejano para sus hijos, en un futuro que está allí nomás. Director, estos días, evidentemente hoy, hoy hace un frío tremendo. Estamos en pleno corazón del invierno, podemos decir así. Los chiquilines también, algunos de repente por ahí con algún recaudo, por eso tal vez haya bajado algún numerito. Y los profes, ¿cómo están? Porque también, por supuesto, no están exentos al tema del COVID-19 y a todos los males que puede traer esta estación. Por lo pronto, el plantel docente está bien. También tenemos a los docentes, dos docentes con licencia médica, uno ya con suplente. Por lo tanto, los talleres están operativos, que para nosotros en una escuela técnica los talleres son el centro, están operativos. Y bien, el cuerpo docente está bien, bien, y listo. Algo que es muy importante, nos comentabas fuera de micrófonos, que también Cerro Pelado comenzó a funcionar el anexo. Sí, con alegría tenemos un anexo en Cerro Pelado. Funciona dentro del liceo, pero es UTU. Así que a toda la gente de los alrededores de Cerro Pelado, a chicos y chicas mayores de 15 años, se abrió la opción de un rumbo integrado en deporte. El programa Rumbo permite terminar todo ciclo básico en dos años. Es semestral, en un régimen de una semana se va a clase y otra semana no. En este momento de semi-presencialidad que estamos, están teniendo tres días de clase a la semana. Una semana sí y una semana no. Pero aparte salen, terminan el nivel de ciclo básico ya con una orientación en deporte. Que les permite después o un bachillerato en medicina o un bachillerato en deporte dentro de la propia UTU en Rivera y luego seguir carreras terciarias. Terminan ciclo básico y tienen una orientación. Volvemos a Bichadero, a la escuela técnica. Está hablando sobre el planillado del año que viene, ¿no es verdad? Se está haciendo en primera instancia, digamos, no sé si un estudio, pero sí se debe hacer, ¿no? Es un estudio de, de repente, las potencialidades, también las debilidades, para saber lo que es solicitar para el año. ¿En qué punto están, digamos? Estamos, y les comunico a la población con alegría, retomamos todo el proyecto del curso de administración. El MP de administración lo volvemos a presentar ahora. Y estamos, ya deben haber empezado a recibir llamadas la gente que se había inscrito para cursarlo. Sepan que nuestra intención este año es que, para el año 2021, tengamos un MP de administración aquí en la escuela. Estamos pidiendo, estamos pensando en un bachillerato. Hemos estado dialogando con algunos actores de la comunidad y vamos a continuar. Así que sepan que estamos abiertos a las instituciones, al sistema político, a los centros religiosos, a las instituciones del entorno, para charlar con respecto a qué solicitar para el año que viene y qué puede brindarnos la comunidad. La comunidad nos ha estado haciendo demandas en algo agrario. Es un poco más complejo. Pero si la comunidad nos aporta los elementos de ayuda, nosotros la podemos pelear. Estamos viendo de traer algo en informática, tal vez un curso superior en informática. Y bien, y administración que nos interesa muchísimo. Pero en bachillerato algo vamos a tratar de tener. Sí, sí, sí. Pero entonces, estamos apuntando a cursos superiores, estamos apuntando a cursos que levanten el nivel de formación y de acceso al mercado laboral. Quiero recordarle a la comunidad de Bichadero que administración nos preocupa porque las forestales son una enorme fuente de trabajo para administrativos, así como las empresas rurales también. Pero se instala allí en Paso de los Toros UPM con toda la demanda que va a tener en electricistas, en administrativos, jefes de personal, sectores de personal. Y está aquí, te acuerden, vos está al lado, aunque sea un poco más distante de llegar. Y UPM se va a nutrir de todas estas zonas alrededor. Entonces, se vienen tiempos de buenas fuentes de trabajo, pero hay que estar listo y lista para esa fuente de trabajo. En dos años termina la construcción de UPM. Dos años, tres años. Y empieza la demanda de mano de obra para trabajar. Bueno, ¿cómo vamos a estar? Las empresas de aerogeneración de electricidad siguen aumentando sus aerogeneradores, siguen requiriendo gente para trabajar. Entonces, ¿falta trabajo? Sí. ¿Hace falta más trabajo? Sí. ¿Va a haber trabajo? Sí. Pero no para gente sin formación. En la actualidad, el mundo contemporáneo exige cada vez más eso. Y formación técnica. Totalmente. Entonces, a los padres, a las madres, les debe preocupar muchísimo, como a nosotros, cuando un chico o una chica, ya en ciclo básico, no se sabe manejar en una plataforma educativa. Y nos debe preocupar muchísimo. Porque, ¿cómo apunta al futuro? El futuro no es más el cuaderno y la lapicera. ¿Y cómo lo apoyamos nosotros a ese chico o a esa chica? Hacemos todo lo posible. Estamos usando el laboratorio de informática para darles algunas horas extras para que aprendan a manejar la plataforma. Vamos a dialogar a ver si podemos tener una capacitación en informática para las familias, para que las familias puedan entender la plataforma, apoyar a sus hijos y mejorar las familias también, sus condiciones de empleabilidad. Estamos pensando en todas y en todos. Queremos dialogar con ustedes. Perfecto. Bueno, director, está muy bueno este tema. Está bueno para seguirlo más adelante, para recalcar, creo que un poco de conciencia de la sociedad bicharense, nosotros como bicharense. En eso que ya sabemos, ¿no? Porque se ha transmitido hace un par de años, se viene transmitiendo por las diferentes autoridades de la educación, que el mundo es otro, que hay que invertir mucho en lo que es la Universidad de Trabajo del Uruguay, las escuelitas técnicas, las grandes escuelas también. Bueno, pero está en nosotros en la sociedad también, insertarse, exigir y valorizar justamente esta herramienta tan útil que es la educación pública a través de la UTU. La presencia de la comunidad es fundamental. Hay una reforma aprobada para esta UTU, necesitamos más talleres y esa reforma aprobada no ha salido, no ha sido ejecutada. Eso tienen que ser demandas de la comunidad. Que cuando charlen con sus representantes políticos, les recuerden, en la comunidad tenemos esto y lo queremos mejorar. UTU es de todos, UTU es para todos. Entonces, hagamos la nuestra y vamos a mejorar nuestra sociedad. Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo. Un saludo, muchas gracias. Saludamos a todas y a todos y les esperamos por acá.